La fiesta de los mil tambores celebró una nueva ediciones de fin de semana en Valparaíso, a donde llegaron aproximadamente 70.000 personas. Este es un carnaval que surge hace 18 años en Valparaíso. Yo creo que después de los años de dictadura donde estaba prohibido el uso del espacio público, sabemos que la cultura, las artes, siempre fueron una expresión de resistencia que quiso recuperar el espacio público para las artes y la cultura una vez que salimos de la dictadura, una vez que se acabó la dictadura en Chile y por lo tanto empezó a convocar a este carnaval a usar el espacio público con estas expresiones culturales de cuerpos pintados, de tambores, de bailes, de comparsas, de patrulladas. La reciente versión ha sido muy agitada incluso antes de comenzar, ya que algunos vecinos detractores del evento presentaron un recurso de protección ante la justicia para impedir su realización debido a las desastrosas condiciones en que quedaban algunas calles post-carnaval. Con información de la oficina en Santiago, Chile, Noticias Xinhua.